La reunión se dio el 2 de junio del 2022 en un edificio cercano a la Corte Provincial de Pichincha, ubicado en La Diego de Almagro, en el norte de Quito. Allí habrían participado los vocales de la Judicatura Juan José Morillo y Ruth Barreno, además de tres jueces de la Corte Provincial. El audio tiene una duración de 71 minutos y habría sido grabado por una juez que asistió a la reunión convocada por Morillo, que en esa fecha estaba encargado de la presidencia de la Judicatura. Según la transcripción hecha por Fiscalía, Morillo expresa su preocupación por la posible designación de Virgilio Saquicela como presidente de la Asamblea y menciona que esa designación tendría movimientos en otras instituciones, como el Consejo de Participación y la misma Judicatura. Además, según la transcripción de Fiscalía, el vocal Javier Muñoz de la Judicatura sería el encargado de conseguir votos en el Legislativo. Javier Muñoz está encargado. Que él consiga no solo 10, que consiga 15 más. Y ventajosamente está la gente que apoyó a Iori. Nos están apoyando a nosotros. Entonces, ellos están firmes porque ellos fueron los que me dieron esta alerta. Y también se habla de un supuesto reparto de cargos públicos. Él está repartiendo cargos como notarías, está repartiendo cargos como jueces. Está viendo que va a haber un concurso de Corte Nacional de Justicia y que obviamente ahí les va a dar espacio a la gente. En la transcripción también se señalaría la postura del correísmo para que Iván Saquicela deje la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. No hay punto de retroceso. No es negociable. Iván Saquicela tiene que irse. Se han enterado que Iván, en un pendrive, les ha dado a los jueces de Santelena para que Glass regrese a la cárcel. Recordemos que para esa fecha Saquicela estaba suspendido de sus funciones, desde el 20 de mayo hasta el 4 de julio, cuando se revocó la medida en su contra. En la transcripción, que tiene 21 hojas, también se menciona de cambiar el tribunal para favorecer a la acción de protección interpuesta por Guadalupe Iori para que no pierda la presidencia de la Asamblea. Esta es la prueba madre de la Fiscalía para acusar a los involucrados del presunto delito de tráfico de influencias. En la última audiencia se rechazó la prisión preventiva en su contra. En su lugar no podrán salir del país y deberán presentarse periódicamente ante la autoridad. Edison Saavedra, Noticias 7.